¿Tenemos alimentos para compartir? ¿Tenemos alimentos para compartir? ¿Tenemos alimentos para compartir? ¿Dónde está el bebé? No, la muchacha se quedó. ¿Dónde? ¿Del lado de allá? Sí, señorita. ¿Está muy lejos? ¿Está muy lejos? ¿Quieres dejarlo? Ya lo encontramos. Es que encontramos ahorita al esposo. Pero nos gustaría ver a la mina. Vamos a ir hacia el lado de allá para entregarle. Sí, ya les entregamos a ellos, pero ocupan leche y pañales. Es por el otro lado. ¿No vienen más hermanos? Muy bien, Dios los bendiga. Vaya bien. ¿Dónde están? Están del otro lado. Tenemos que irnos hacia acá por esta calle, Fran. Por esta calle y hay que caminar. ¿Cómo están del otro lado? El del medio que pasamos en la pura medio y hay que cruzar por el lado de... Vamos por aquí y ahí llegamos. Y cruzamos. Ajá. Y cruzamos. Y cruzamos. Y cruzamos. Y cruzamos. Y cruzamos. Y cruzamos. Vamos a ver. Nos indicaron que están acá atrás. Este es otro grupo más. Encontramos a cuatro de aquel lado. ¿Cuatro? Sí, eran cuatro. Estamos buscando agua. Aquí está este grupo fuerte. Ya se les dio de comer. Bendito sea Dios. Y cruzamos. Y cruzamos. Vamos a buscar la familia con los niños. ¿Es el tiempo de donde llegue el hijo más grande de inmigrantes? Sí, ahorita está. Está fuerte. Está fuerte en movimiento. Es que estoy con una hora de pasar por aquí. Acabamos de dejar una familia en la central. Sí, sí, claro. Que por acá está grande. ¿Dónde dijiste que estamos? Es más adelante. Creo que en los vagones por aquí tenemos que cruzar. vamos a buscarlo hay un carro por aquí andan haciendo maniobras hay que llevar esta leche vamos a buscarlo hay que cruzar si va a ser el problema el megáfono estamos buscando a la familia para entregar los suministros para el niño pero no se ve esta bastante fuerte el sol aquí debe de estar la familia ¿cuál? esta la familia están ellos buscando agua pero ya falta el niño ahí ya puede hablar familia familia con una estación y nos indican en donde están ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál?